¡Vamos! 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 Una estrella Barbie Extra ¡Es muy guau! Veo en el espejo y mi cabello arreglaré Sombra rosa siempre me pondré En las uñas pedrería pasaré Mis labios pintaré Me arreglo muy bien Sé Extra, sé quien tú quieras ser Y amor en el espejo te ves muy bien Amate como eres Cuida el corazón con los detalles Detalles con los detalles ¡Tan segura! ¡Ajá! ¡Yelva! Sé Extra, hay poder tú tendrás Sé Extra, sé quien tú quieras ser Y amor en el espejo te ves muy bien Amate como eres Amate como eres Cuida el corazón con los detalles Detalles con los detalles Sé tu mismo y ya verás Nada importará De moda hay que estar Sí, de moda hay que estar Sí, de moda hay que estar Sí, de moda hay que estar Todo bien te saldrá De moda hay que estar De moda hay que estar Te confía en ti Todo bien te saldrá De moda hay que estar Sí, de moda hay que estar Vibrarás, brilla más Por la frente en alto, siempre caminar con orgullo Vibrarás, nada que te tendrá Si con amigos vas Y así mirarás La moda es que sufríe más Y todo bien saldrá Si algo vibra mal Déjalo ya Cree en ti como tú No hay nadie más Vibrarás, brilla más Con la frente en alto, siempre caminar con orgullo Vibrarás, nada que te tendrá Si con amigos vas Vibrarás Para eso son Arréglate así Siempre es mejor Si estás con amigos y familia Se libre a soñar, baila y a gozar La fiesta empieza Tenemos la libertad para prosperar Y esto es posible por ti Con la vida podrás contar Todo bien está Todo bien está porque Literalmente Para eso es Están tus amigos ya Están tus amigos ya Ellos te ayudarán Sin problema Para eso es Están tus amigos ya Contigo estarán Si algo sale mal Literalmente Exactamente Para eso son Ellos son Para eso Ellos son Para eso Ellos son Ellos son Que tal Ellos son Gracias.